Música Se desenvuelven en el día a día en actividades de la construcción y la agricultura pero los fines de semana se encuentran para conformar el equipo de ciclismo del municipio de La Toca no llevan más de tres meses entrenando y ya comenzaron a ganar las competencias que se realizan en tierras cuarentinas la victoria de John Frey Beltrán el domingo último en la Perla del Ponce es un buen ejemplo que las cosas se están haciendo como corresponde Este equipo viene formándose hace dos meses con el gran apoyo de allá de algunos personajes como Juan Guevara, Samuel Cáceres y grandes personalidades ahí del pueblo La condición innata de poner bajo sus pies las montañas los han convertido en ejemplos contemporáneos de lo que han sido los escarabancos para Colombia Pensamos mantenerlos, seguir entrenando y esperando la ayuda, que nos ayuden para poder salir adelante y principalmente entrenamos pescaeros y un poco de plan aquí para estos lados Al estilo de los promotores de la era Martín Cochise Rodríguez y Pachón Morales un dirigente deportivo Aratoca se encargó de organizar los corredores para representar dignamente a su población con las primeras competencias ya siente el orgullo de mandar en las pruebas regionales Son unos muchachos que entrenan en lo que es el terreno de pescadero por lo tanto ellos suben muy bien y también planean porque se entrena hacia estos lados hacia el lado de la Chón y hay mucho terreno bueno para entrenar lo único que le pido yo a las autoridades del ciclismo que en Aratoca hay buen material pero que nos hace falta es económicamente ayudas pero ahí mostramos acá en San Gil, en la provincia de Guarantina que si tenemos material para ganar carreras en cualquier parte del país y del mundo ya porque ahí tenemos bueno, jóvenes, muchachos jóvenes, muchachos que entrenan diariamente con su sacrificio y su esfuerzo de su trabajo y ahí lo demostramos hoy Por historia son muy pocos los realistas Aratocas que han brillado en el concierto ciclístico departamental por ello se ven con buenos ojos las condiciones exigidas por los ruteros guarantinos quienes cuentan con la topografía propicia para acariciar las cumbres hormigueras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!